La seguridad en las escuelas de educación básica es una condición imprescindible para que los niños y adolescentes estudien y aprendan. Una seguridad que comprende el resguardo de la integridad física, afectiva y social de los niños dentro de la escuela. Es el tema que abordamos en esta ocasión en Vos es niños, lunes, 13 horas, el canal de Morelos.